Vamos entonces, como hemos empezado, como ustedes saben, al seminario y al concierto de Juan Falú e invitados, donde también se da un reconocimiento al Conservatorio Provincial de Música Girardo Girardi por sus 53 años de trayectoria y también a uno de sus primeros egresados. Vamos ya entonces al comienzo. Nacido en La Plata, comenzó sus estudios a los 6 años, ingresa en el año 89 al Conservatorio Provincial de Música Girardo Girardi, donde obtiene el título de profesor de guitarra. Ha realizado cursos varios en Córdoba, Bar del Plata, Estraburo, Santiago de Compostela, con distintos destacados maestros internacionales. Actuó como solista en Italia y España, por ejemplo. Actúa también en la fiesta nacional de la guitarra. Es indudablemente intensa la actividad en conciertos y presentaciones. Señores, señoras y señores, el aplauso de escena para el señor Jorge Papadopoulos. Fuerte el aplauso. Gracias. 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 Gracias.